Bien, muy buenas noches, estamos en contacto a través de la señal de Infotec 4.0, ubicados en este momento en la localidad de Coronel Hilario Lagos. Hasta aquí ha llegado una autobomba del cuartel de bomberos voluntarios de Realicó, llamados telefónicos, alertando por un incendio forestal de magnitud. El fuego es real, el fuego existe, pero lamentablemente se trata de una quema controlada, es lo que les acaban de informar aquí. Ahí pueden ver ustedes todavía la autobomba está detenida, allí en esta calle de ingreso a Coronel Hilario Lagos. Van a regresarse a Realicó, teniendo en cuenta que Realicó ha quedado sin protección por la cantidad de bomberos que han venido a Hilario Lagos, por este supuesto siniestro. Yo la verdad no voy a girar la cámara para mostrarles, porque es una oscuridad absoluta. Vean ustedes lo que es la zona rural. Bueno, ese punto, ese punto que se alcanza a ver allí en la imagen, se va a ir totalmente de foco, pero bueno, hay una falta de luminosidad. Bueno, eso que se ve allí, nosotros estamos a varios kilómetros, es un incendio importante. Bueno, alguna cuestión ha cambiado, porque, miren ustedes, están viniendo los bomberos. Aquí vemos la unidad. Aquí va la autobomba, entonces. Bueno, finalmente, cambio de información en este caso. Aparentemente hay algún tipo de inconvenientes con el fuego y se requiere la ayuda de bomberos voluntarios, así es que ya la autobomba está yendo raudamente hacia el establecimiento rural. Es un establecimiento rural, según nos dijo un vecino por aquí, podría ser el establecimiento Aguas Buenas. Está ubicado hacia el oeste de Hilario Lagos, entre Hilario Lagos y Adolfo Van Praet, pero ya en provincia de Córdoba. Allí estamos viendo, bueno, esa pequeña luminosidad que ustedes ven, donde pasa el vehículo ahora. Estamos a unos cuantos kilómetros. Allí va la unidad de bomberos voluntarios, la autobomba. Ahí va a entrar en imagen. Bueno, ese es el fuego, el incendio, que, bueno, según lo que nos indicaban aquí, comenzó como una quema controlada, pero bueno, algo ha ocurrido, algún inconveniente ha sucedido. Algo se ha descontrolado porque se demanda la presencia de bomberos voluntarios. Esto es lo que está ocurriendo ahora en tiempo real, en vivo y en directo. Incendio, entonces, de campo entre las localidades de Hilario Lagos y Adolfo Van Praet. En este caso, ya hacia el norte de ambas localidades, en territorio de la provincia de Córdoba. Estamos en el lugar, en vivo y en directo. Bueno, los bomberos ya van hacia el lugar del incendio que, reiteramos, inició como una quema controlada, lamentablemente sin notificar y, bueno, ahora se ha complicado. Hasta aquí transmisión en vivo y en directo, señal de Infotec 4.0 desde Coronel Hilario Lagos. Muchas gracias.